Soy Jimena, vivo en el parque Cabiahueco Power, en el Puente del Agri, y hago cerveza. Encontré cocinando cerveza cómo vivir de la manera que me apasiona, que es con la posibilidad de disfrutar a pleno este lugar. Como todavía nosotros revolvemos la olla, le dedicamos mucho tiempo especial para llegar con la calidad y la cantidad necesaria de litros para estar a la altura de la fiesta. Lo bueno de la fiesta es la interacción con los otros cerveceros, el juego de la degustación, la música, la juntada con amigos. El puesto de rústica es el punto de reunión para todos. Gracias por ver el video.